Curiosidades de películas animadas. Una de las ideas originales que había para Sid el perezoso es que sea más pícaro, un poco aprovechado. Sid el bellaco en otras palabras. Incluso existen escenas eliminadas donde podemos ver este lado del perezoso. ¿Ya pagaron la cuota? ¿La cuota? Sí, claro, no pueden migrar sin pagar la cuota, todo el mundo lo sabe. Ah, el niño, el niño, sí, el niño, bueno. ¿A dónde vamos? Él no puede ir porque es solo para adultos. ¿Por qué nos saltamos los tres al estanque del amor a ver qué es lo que pasa? Ajá, tú estás ocupada. ¿Qué me dices tú? Cerdo.